Hola que tal chicas y chicas yo estoy aquí Jaime comentando desde un pequeño video bro sé que ayer o en el vier subí un video diciendo en el cual no iba a subir videos durante determinado tiempo o entre semana o cada fin de semana y pues porque tengo un poquito tiempo de sobra porque sigo así pues os quiero compartir este video no es que nada no se vayan a ofender este es un video de pensamiento mio por decirlo así y pues como ven con vida de set no 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 lo que pasa es que en mi corto esta hey foca bien cámara si en mi corto esta pues uno de mis dos hermanos utilizando mi otra computadora y pues dije pues vamos a utilizar el corto era mi otro hermano el corto de mi hermano mayor a pinche cámara no foca bien ahora si y pues ya vieron mapuna era crema roja mira antes con esta ahí está y ahorita la cara es amada con una roja cara no que extraña sinceramente pero bueno ahora si este pensamiento que de seguro es por la madera si esto bueno no es madera esta obra roja pero pues ya que seguro es por eso que mi canal lo pone así pero bueno ahora si así que bueno el pedo de lo que yo les quiero hablar y de lo que pues sinceramente no se si me concierne o no ustedes no vayan a tomar como doc o x cosa es sobre la sociedad borrega por qué sociedad borrega por qué sociedad borrega una de mis cuotas y yo hemos determinado o dado a mucho mucho estudio a nuestra forma de hacer muy vera madrista por qué muy vera madrista porque no seguimos a la sociedad nosotros somos a los cedos diferentes háganle cuenta bueno igual porque la sociedad borrega que háganle cuenta uy y es mi trinón esto esa sociedad un grupo un conjunto de personas que trabajan entre sí y toda esa mamada que te enseñan el cívico y ética barrosa y toda esa chingada pero bueno y actualmente en la sociedad se está distorsionando todo eso por qué porque gracias a las estrellas de cine a William Ray y a no sé Justin Weaver y todos esos personajes ciertamente ficticios de alguna forma han hecho que la sociedad forme estereotipos de personas equivocadas a qué no a qué me refiero con esto bueno el formar estereotipos de personas equivocadas es de que por ejemplo si ves tú a una chava bueno si tú eres una chava y vas a otra chava que tiene muchos amigos y tú das a pedo tú agarras y te preguntas por qué tiene tantos amigos y tú agarras y te vas con esa chava y uy ¿ves que aquí tengo una nevra? wow wow ahora si tú vas con esa chava y empieces de cierta forma adaptar bueno adaptarte de la forma como esa chava sin embargo ¿qué estás haciendo? no estás tomando tu forma de ser sino que estás tomando la forma de ser de otra persona para que de cierta manera construyas una forma de ser que es aceptable o aceptada entre la sociedad es por eso tú te das cuenta que esa chava tiene muchos amigos y ¿qué es lo que haces? vas y pues ves que eso que la chava hace no sé se haya pasado con ellos se deja malocear va a brillar fuma con ellos toma con ellos X cosa y eso que aunque a ti te parezca o no pero no empieces a enfriar para decir a ver qué pasa ves que empieza se le agarras octavo y empiezas a seguir otra más que nada es para ser sentirte aceptado ¿por qué sentirte aceptado? porque tú agarras y vas por ejemplo no no socializas muy bien o no haces amigos tan fácilmente ¿y qué eso que haces? simplemente agarras vas y empiezas a ser como los amazon desgraciadamente esto es una académica ¿por qué? porque digamos que en mis épocas a chaval y a más chavo solamente existían los darkhetos los grafiteros los bar los skate simplemente eso y los rap ¿qué son los rap? bueno rap y graffiti pues van de la mano casi casi lo mismo ¿no? pero solamente se distinguían por ese tipo hay los emos por ese tipo de personas solamente eran los que se distinguían ahora desgraciadamente que los fresas que los mamones que los estos que los otros y simplemente esos grupos se han conformado por este por personas borragas simplemente siguen la forma de hacer otra persona o intentan hacer eso pero simplemente encajar en la sociedad van a decir no mames esto es un pinche loco si estuviera bien pinche loco te voy a poner un ejemplo tú en tu grupo de clase si eres estudiante y si lo fuiste analiza un poquito en tu grupo de clase había bolitas fácil y sencillo si no existiera una sociedad borrega no hubiera bolitas todos se llevaran bien con todos por ejemplo a mi me gusta rap soy muy liberal en lo que digo a mi nadie mata para boca siempre digo lo que pienso como es y como se deben de decir aunque desgraciadamente la verdad y eran las personas pero yo siempre lo digo fácil y sencillo porque porque a mi no me gustan las personas hipócritas las personas interesadas las personas que de cierta forma te quieren chingar a ti para ganar beneficiar serias esas no me gustan a mi yo simplemente soy muy honesto muy sincero muy directo en lo que yo digo y por eso la sociedad más a un lado y muchas personas que son como yo de que son demasiado directas honestas abiertas les fastidia la forma de ser tan grosera muchas veces propotente inmadura inadecuada estúpida y estúpida muchas veces está grotesca de las personas ok yo soy grotesco yo soy maduro soy grosero pero sé con quién y sé en qué momento ¿va? pero muchas veces las personas no son así no piensan así si tú ves a una chava mamona que se está tragando a otra chava que a ti te acaben y que es como tú que eso que vas oye o sea si ella no te ha dado ningún motivo para agarrar pues bueno para que tú abraza ella mejor carete con el psico callado y desgraciadamente a sus mujeres víboras de la sociedad de la sacra digamos que son la escoria de la sociedad borrega ok pues simplemente lo hacen para encajar a la sociedad así que créeme chaval o créeme chavo la luna tú eres si tú eres el único que tiene ideas diferentes si tú eres el único que piensa muy diferente que actúa muy diferente que tiene gustos muy diferentes que llegan y empiezan a hablar de artistas en inglés tal pendejo tal pendeja tal actor tal actora tú digas no pues a mí me gusta Dragon Ball soy un pinche friki x soy un friki desde el nacimiento que x otro a mí me gusta rap me gusta el actor urbano me gusta el graffiti me gusta esto me gusta el otro ok tú eres el único igual si a ti te gustan cosas muy diferentes a las que acabo de decir pero que acá sin nadie les gusta o las parece y la sociedad te arrepude por eso déjame decirte una cosa siéntate orgulloso porque eres una persona única una persona que desgraciadamente no este la sociedad no sabe valorar ¿por qué? porque ella tiene sus estereotipos fijos en como bueno tiene sus estereotipos fijos los cuales supuestamente las personas deben de seguir más como tú no entras dentro de esos estereotipos fijos la sociedad te repudia pero sienta tú orgulloso fácil y sencillo ¿por qué? porque tú eres único y no intentas ser como alguien más que tú no eres así que pues muchas gracias carneres no sé hasta cuando vaya a subir un nuevo video quiero que este bueno este fin de semana quiero subir video pero quien sabe como vayan las cosas cuestión de tareas espero que así aunque sea uno pueda subir ¿ok? y pues nos vemos chicos suerte y hasta la próxima